Sí, así es compañeros, nosotros continuamos con el recorrido en distintos establecimientos de salud y en este punto hemos llegado hasta el Hospital Nacional Sergio Bernales en Coyique. Hemos llegado hasta aquí para corroborar y para saber cómo es la atención médica en este establecimiento de salud. Vamos a conversar aquí con una de las pacientes que se encuentran en los cerebros. ¿Qué tal? ¿Cómo está señora? Bienvenida a PBO, indíquenos ustedes, ¿es familiar, es paciente? Tengo un nieto adentro que lo han operado y no me dejan entrar, solo su mamá, quiero entrar, pero no nos dejan. ¿De qué le han operado? Ha tenido un accidente, un accidente, lo han operado y no me dejan entrar y ahí está su mamá adentro. ¿Cuántos días ya lleva internada? Ayer, sí, recién. Sí, ayer recién. ¿Qué es lo que le indican a la seguridad? No me dicen nada, no te quieren decir nada acá, no te dan buenos informes, se amargan. ¿Atención? Atención, no te atienden bien, no te dejan entrar, solo una familia nomás, otros se quedan afuera, no te dejan. ¿Qué solicita usted a las autoridades para una mejoría médica? Que haya un poco de atención mejor, que nos atiendan bien, que nos dejen entrar para ver a nuestra familia, no te dejan entrar a uno nomás, otro lo dejan afuera. ¿Cuál es su nombre, señorita? Chávez Acosta. Muchísimas gracias, señora Chávez. Vamos a conversar entonces con otro de los pacientes o familiar que se encuentra aquí en los exteriores. ¿Qué tal, caballero, cómo está? Bienvenido a PBO, indíquenos si usted es paciente o se va a atender aquí o es familiar de algo. Le van a operar a mi sobrino y no me dejan entrar. ¿Por qué no le dejan entrar? ¿Qué le indican? Supuestamente que no, porque no desean, pero no me dejan. Yo quiero, van a operar a mi sobrita solo, adentro él. ¿Él está solo? Sí. ¿Cuántos años tiene su sobrino? 22. ¿Usted de qué parte de Lima viene? Yo veo de Comas, señorita. ¿Alguna solicitó a las autoridades para que pueda mejorar en este punto? Claro, lo que están haciendo está muy bien, porque con tanta delincuencia que hay, uno ya no tiene confianza, pues. Entonces está bien lo que hacen, pero la cosa es que también a veces nos choca a nosotros porque no nos deja entrar. Más antes era libre y ahora ya no deja entrar, pues. Muy, muchísimas gracias, caballero. Entonces, este ha sido uno de los testimonios, pues, de los familiares que se encuentran aquí en los exteriores del Hospital Sergio Bernales. Esto ha sido la información desde este punto para PBO 91.9 FM en la Radio Confedalante Estudios.